Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido con eternidad yo Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida No te preocupes que te adoré con locura